Hola. En el día de hoy veremos cómo se puede descargar un video de YouTube desde tu móvil y así poder compartirlo en redes. Comencemos. Entramos en la aplicación app de YouTube. Pulsamos en mi biblioteca. Ahora, pulsamos en mis videos. Una vez en mis videos, elegimos el que deseamos descargar y pulsamos en los tres puntos. Por último, damos en guardar en dispositivo. Una vez guardado, pulsamos aceptar y listo. Ya tenemos nuestro video guardado en el dispositivo y listo para compartir en nuestras redes sociales. O simplemente verlo en cualquier ocasión sin necesidad de estar conectado a Internet. Dentro de galería o fotos podemos acceder al video descargado. Si te ha gustado el video, suscríbete para apoyar el canal. Asimismo, da un fuerte like. Te doy las gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo video. Adiós.